Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Núñez. Bienvenidos al platillo sabio Profeco. Hoy vamos a preparar un pastel de arroz con atún. Recuerden que nuestro platillo sabio Profeco nos aporta los nutrimentos que necesitamos en una comida en una sola ración. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para nuestro pastel de arroz con atún son 250 gramos de arroz blanco, 2 latas de atún drenadas, 200 gramos de queso manchego rallado, 3 huevos cocidos y rebanados, 3 jitomates, 2 picados y 1 rebanado, 1 pepino pelado y rebanado, 6 hojas de lechuga troceadas, 1 trozo de cebolla finamente picada, 2 limones, 1 diente de ajo, 3 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de media crema, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto. Aquí nuestro primer paso, acuérdense siempre empezamos por lo más tardado y lo más difícil. Lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestro arroz. El arroz lo pueden darle una enjuagadita, yo aquí recomiendo que quede un poco, que quede con un poco de la harinita que tiene el arroz para que se haga como pegajoso y eso nos ayude a que la rosca o el pastel quede como cremos. Vamos a agregar el arroz. Pueden utilizar su misma taza y acuérdense, el arroz siempre es el doble de líquido por el peso. Entonces vamos a ponerle, si le pusimos una tacita, le vamos a poner 2 de agua. Vamos a ponerlo ahí, lo vamos a mover un poquito. Cuando dé el primer hervor lo que vamos a hacer es taparlo y vamos a seguir haciendo lo demás. Vamos a empezar a cocinar la parte o la base de nuestro pastel de atún. Se acuerdan que tenemos ajo, vamos a picarlo suavecito mientras vamos a calentar nuestro sartén. Pueden tener siempre previamente caliente su sartén y vamos a empezar por lo más duro de cocinar. Vamos a agregar nuestro aceite, vamos a agregar la cebolla, ahí que suene, ¿ya oyeron? Tiene que sonar, si no se empieza a hervir, suelta el agua y no queda bien. Vamos a citronar un poquito, ya que está medio transparentosa. Vamos a agregar el ajo que picamos finito. Si ustedes lo ponen al principio, como está tan chiquito, pues se les va a quemar, ¿no? Vamos a dorarlo así poquito a poquito, a que suelte. Ya cuando empiecen a oler a doradito, ya pueden ir agregando lo demás. Vamos a agregar el tomate, ¿sí? A que suelte todo el agua, todo lo que tiene de agua, porque acuérdense que vamos a pelmazar un poco nuestro pastel, entonces necesitamos que esté bien sequito, ¿sí? Ya que se fue un poquito del agua, vamos a agregar el atún, ¿sí? Pueden ser bien drenado para que no nos llene más de agua nuestra preparación. Vamos a agregarlo todo. Y después, ya al final, ya que está todo mezclado así, lo dejamos ahí y vamos a sazonar al gusto. A mí no me gusta comer mucha sal, entonces yo no le pongo mucha sal. Y pimienta, esa sí me gusta. Le vamos a poner más. Volvemos a mezclar y hasta que quede bien seco todo. Vamos ahora con la parte de sazonar el arroz. Vamos a agregar nuestra mayonesa, toda completa. Vamos a agregar la crema, igual, toda. Empezamos con los líquidos para que podamos mezclar un poco mejor. Vamos a agregar el queso, manchego rallado, ¿sí? Vamos a darle una primera movidita. Vamos a agregar el arroz y luego, ya que tenemos todo mezclado, vamos a hacerlo un poco más envolvente, ¿sí? Para que no se nos rompa el arroz, para que quede una textura más bonita. Ahí vamos agregando. Ya vieron cómo quedó el arroz. Si quieren, lo pueden hacer más pegajoso o menos pegajoso, como ustedes quieran. Yo les recomiendo que quede un poco pegajoso para que les ayude a pegar adentro de su molde. Ya que tienen así medio mezclado, vamos a igual a sazonar como les guste. Vamos a ponerle la pimienta y vamos a ponerle la sal. No mucha, acuérdense. Terminamos de mezclar. Ya que tenemos las mezclas perfectamente armadas, se pueden conseguir una como estas o si no tienen en su casa no pasa nada. En un refractario cuadrado lo hacen, no pasa nada. Consíganse una brochita y si no tienen una brochita, pues con una servilleta. Lo que van a hacer es, pueden, yo como sí tengo una brochita, pues voy a ir poniéndole una capita muy delgadita, muy delgadita de aceite para que cuando termine de hacer mi pastel, no se me quede todo pegado y me salga de una sola pieza. Primero empezamos con el arroz. Vamos a ir poniéndolo, así con mucho cuidado, lo vamos a ir esparciendo, así poco a poquito. Muy sencillo es la verdad. Lo van poniendo así, lo van repartiendo. Vamos a hacer tres capitas. Dos de arroz por una de atún. La pueden hacer en su casa como ustedes quieran. El chiste es que quede siempre el arroz al principio y al final. Procuren que no les queden hoyitos o espacios porque si no les va a complicar a la hora de la salida o cuando lo apartan se les va a desquebrajar todo. Vamos a poner ahora la capa de atún. Acuérdense que el atún es lo que nos aporta la proteína y el arroz los carbohidratos. Dejen un espacio porque acuérdense que nos falta una capa todavía. Recuerdense, siempre el arroz al principio y al final, el número de capas que ustedes quieran. Ya, al final presionamos, vamos presionando. Ya que lo tienen así, lo vamos a meter al refrigerador unos 30 minutos yo calculo que vamos a necesitar. Mientras tenemos nuestro pastel enfriándose en el refrigerador, vamos a ir preparando mientras nuestra ensalada. Vamos a poner un poquito de lechuga. A mí me gusta la ensalada con lechuga que tenga mucha agua, como la iceberg. Vamos a poner un poquito de pepino. Acuérdense, bien peladito, bien lavadito. Vamos a agregarle los tomates. Este tipo de ensaladas nos dan aporte de vitaminas. El pepino, vitamina E para la piel y la vitamina C para que no nos enfermemos ahora en estas fechas. Vamos a poner primero el limón o el ácido siempre al principio porque si ustedes ponen en su ensalada, el aceite primero recubre y entonces hace que el líquido resbale y no nos quede bien aderezada nuestra ensalada. Ya que ponemos el limón, vamos a quitarlo aquí. Vamos a agregar el aceite, así poquitín, sal y pimienta. Así. Y después la vamos a mezclar. Ya tengo aquí mi rosca justo en un plato. Tengan mucho cuidado porque luego se enfría. Con las mismas manos la pueden pegar para que le demos calor y se despegue. Ya que la tenemos aquí, con mucho cuidado, la vamos a levantar, la vamos a ir golpeando para que salga y nos quede nuestra rosquita. ¿Se acuerdan de la ensalada? Ya la tenemos acá también. Vamos a rebanar aquí. Luego vamos a poner otra acá. Eso es. Con mucho cuidado. Luego con la ayuda de una espátula o lo que tengan por ahí. La vamos a levantar, la vamos a poner aquí. Así, muy rápido. Así. ¿Se acuerdan de la ensalada que tenemos aquí? Vamos a ponerle otro tomatito que a mí me gustan mucho. Vamos a ir poniendo la ensalada aquí. Y vamos a ponerle la vinagreta al final. Así es. ¿Se acuerdan del huevo? El huevo, para que lo puedan rebanar, yo me compré un aparatito de estos. Lo pelan. Es muy sencillo. Este aparato es muy barato. Y lo pasan por aquí. Así, con mucho cuidado. Lo presionan para que no se les deshaga. Y ya que lo tengan acá, vamos a ponerlo aquí encima de nuestra pequeña rosca. ¿Sí? Aquí lo acomodan para que se vea bonito. Así. Ahí está. ¿Sí? El aporte nutrimental de nuestro pastel de arroz con atún es... 505 kilocalorías, 27 gramos de proteína, 29 gramos de grasa, 203 miligramos de colesterol, 3 gramos de fibra dietética. Y con esto terminamos nuestro platillo sabio Profeco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima.